La familia de Yosmar ¡Que Dios bendiga a Yosmar! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios bendiga al pueblo de Dios! Hermanos, quiero decirles, de parte del hermano Yosmar Tuve la oportunidad de hablar ayer a las 6 de la tarde Y no pude hablar este día porque ya me vine temprano para acá Pero quiero decirles que lo que me dijo Un saludo fuerte, grande y amoroso para el pueblo de Dios Allá en Chiapas, en Tustra Gutiérrez Dígale a mis hermanos que los amo, me dijo Dígale al pastor José que es mi hermano, que lo amo Y esa iglesia, Jesucristo, es el camino y todo el pueblo de Dios Está en mi corazón y todos los días estoy orando por ello Así me lo dijo hermano, así que recibe ese saludo De un hombre que ama esta tierra De un siervo que ama esta tierra Y que ha prometido que cuando salga Este será el primer lugar que visite ¡Amén! ¡Primero Dios hermanos! ¡Primero Dios! Gracias Señor Muchas gracias pueblo de Dios por sus oraciones Hemos recibido un apoyo increíble de parte de este estado Que es Chiapas Que sé que está en el corazón de Dios Y muchas gracias hermano por ese apoyo económico Por sus oraciones Que Dios bendiga ese esfuerzo que ustedes han hecho Gracias al pastor Josué A toda la congregación y a todo el pueblo de Dios Aquí en Chiapas ¡Amén! Dios les bendiga mis hermanos Antes de empezar yo quiero presentar a mis hijos José y Daniel que ellos también están iniciando su ministerio Y van a entonar unos cantos para honra y gloria del Señor Dios les habló a mi hijo, estuvo a punto de morir Y él hizo un pacto con Dios hermano y decidió servirle Dios le ha inspirado alabanzas que son especialmente para la juventud Que muchas veces las jóvenes están buscando música Pero en el mundo Dios tiene talentos Dios tiene inspiración para el pueblo de Dios Para la gente joven ¡Amén! ¿Dónde están los jóvenes de Chiapas? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Voy a dejar con ustedes a mis hijos José y Daniel Dios les bendiga Dios les bendiga en esta noche ¿Están contentos? ¡Amén! ¿Se están gozando? ¡Amén! A ver ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Amén! ¡Miren qué bonita es la gente alegre! ¡Me sorprende! ¡De verdad! ¡Dale un fuerte aplauso a Jesucristo para comenzar! Bueno hermanos vamos a comenzar cantando una canción Que hace mucho tiempo atrás mi papá la compuso Espero que les guste Nada más nosotros le cambiamos el estilo Al estilo mexicano Acompáñenme con sus palmas Con ánimo Que se oiga Quisiera yo saber por qué El hombre niega a su creador Se desespera en su dolor Teniendo en Cristo salvación ¿Por qué tan grande insensatez? ¿Por qué tan grande insensatez? Para que pueda así creer Que descendiente de algún moro O de cualquier otro animal Los monos no se hacen daño Ni se matan como los humanos No roban por tener riqueza Ni destruyen la naturaleza Los monos hablen de decencia Aunque nadie les habló de ciencia Las bonas no son liberales Ni los monos son homosexuales ¿Quién vive? Cristo ¿Quién salva? Cristo ¿Quién va a hacer milagros en tu vida esta noche? Cristo Amén Con ánimo Los monos saben que hay un dios El hombre quiere más de dos Y los hacemos para adorar Dioces de barro o de metal No pueden ver ni caminar Y les tenemos que cargar El mono siendo un animal Se ríe de nuestro proceder Y aunque es un feo de apariencia Parece un tener más conciencia Si en algo parecen humanos Es que al morir también se harán sano Los monos no se hacen daño Ni se matan como los humanos No roban por tener riqueza Ni destruyen la naturaleza ¿Cuántos saben que hay un solo dios dueño de este cielo y de esta tierra? Amén Si lo creen, denle un fuerte aplauso con ánimo Que se oiga Que oiga la gente de afuera y diga Mira como se gozan los cristianos Amén Y se quieran unir Bueno hermanos Esta canción La próxima canción que les vamos a cantar La hicimos yo y mi hermano Espero que les guste La hicimos para la juventud Porque hay veces que los jóvenes Queremos dedicar una canción Y para dedicar una canción Tenemos que recurrir al mundo Y eso no le agrada a Jesucristo Entonces él me dijo Que yo hiciera este tipo de canciones Para los jóvenes Para que cuando ellos quieran Dedicar una canción No recurran al mundo Si no todo lo encuentren aquí mismo En Cristo Amén Amén Se van a gozar con nosotros Amén Suéltela Acompáñenme con sus palmas Al ritmo de la música Díselo viento Abrázala Exprésale lo que siento No la sueltes por favor Ni un momento Hasta que sepa que soy yo Quien lo intento Ahora más rápido Con ánimo A ver las banderas Ya no las veo Arriba con las banderas Eso Se ve bonito Díselo viento Abrázala Exprésale lo que siento No la sueltes por favor Ni un momento Hasta que sepa que soy yo Quien lo intento Díselo a lluvia Que en mis ojos de lágrimas Iluvia Que en mis sueños Yo quisiera abrazarla Pero ella no está Y abrazo mi almohada Y me pongo a llorar Queriendo Queriendo volar ¿A dónde estás? Es que no la olvido Que nunca podría Y si lo intentara el mar se secaría Na, 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 na Estoy perdiendo la cabeza Me mata la tristeza Pidiéndole favor Y sea la naturaleza Y no es así Y no es así Es que si hay alguien Que debe saber Que me pasa Me sucede Y es enloquecer Lo pongo en las manos De Dios Y él sabrá Que hacer Amén Solo lo tenemos Que poner en las manos De Dios Y él sabrá Que hacer Y sígase gozando Es que no la olvido Que nunca podría Y si lo intentara el mar se secaría Na, 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 na Estoy perdiendo la cabeza Me mata la tristeza Pidiéndole favores A la naturaleza Y no es así Y no es así Es que si hay alguien Que debe saber Que me pasa Me sucede Y es enloquecer Lo pongo en las manos De Dios Y él sabrá Que hacer Mejor lo pongo En las manos De Dios Y él sabrá Que hacer Mejor lo pongo En las manos De Dios Y él sabrá Que hacer ¿Entendieron? Denle un fuerte aplauso A Jesucristo Con ánimo Miren que bonita es la gente Alegre De verdad Me llena de alegría Me llena de alegría El corazón Ver que hay gente Como ustedes Que nos han Nos han atendido También Gente como ustedes Que la verdad Nos abre su corazón La verdad Me doy cuenta Que tengo más familia En México Que en Bolivia Amén Bueno hermanos Así lo piensa mi papá Dice que su familia Es México Aquí También tiene mucha familia Mire yo le voy a llevar La noticia De verdad Que bonito se ve Que bonita es la gente Alegre